Andrea García, bueno, para los que no me conocen, nosotros tenemos un restaurante en Moraira, como lo ha dicho Carlos, bueno, nos preocupamos mucho por el platado, porque son los mismos clientes los que nos exigen y nos han llevado a esto. Bueno, aquí vamos a platar un salmorejo de remolacha, un salmorejo de remolacha con morfilla. Tiene un crujiente de maíz y no es más. Cuando lo pusimos la primera vez, no apostamos mucho por él, porque bueno, es un salmorejo. Y sí, efectivamente cuando la gente lo empezó a probar, lo primero que vio fue la emplatadera. ¡Wow! Les llamaba la atención. Cuando lo probaron, pues sí, se quedó en la carta, porque realmente el contraste entre un salmorejo frío, que debería ser un plato de invierno, perdón, de verano, pues pasó a ser un plato de invierno. La morfilla se sirve tibia y encima le ponemos un crujiente de maíz. Bueno, aquí tenemos emplatada ya la morcilla, ¿vale? Lo único que hacemos es un crujiente de maíz. ¿Qué es esto? Pues algo tan sencillo como que cogemos y trituramos chicos, ¿vale? Ellos ya tienen un sabor especial y poco más. Es un plato muy fácil de sacar, muy rápido y que a la vista pues gusta muchísimo, ¿vale? Lo tenemos... Tenemos aquí el salmorejo de la remolacha, que bueno, no tiene mucho más que explicarse, ¿no? Es tomate, pan, algo que bueno, quizás os pueda servir o no, pero os voy a compartir. Porque suelo hacerlo siempre con pan sin gluten, ¿vale? ¿Por qué? Porque así nos quitamos el dolor de cabeza de que si llega alguien y viene, ah, que mira, que soy eléctrico de gluten, pues mira, ya lo tienes. Entonces, siempre suelo hacerlo directamente con pan sin gluten, ¿vale? Entonces... Esto suele trabajarse mejor con un biberón, pero... ¿Para la llave? ¿Para la llave? Vale, gracias. ¿Es en platán cocina o en cocina? No, en cocina, este es en platán cocina, sí. Le ponemos unos pequeños brutes encima. ¿Es el corazón o...? ¿Es el corazón? ¿Es el corazón delante? ¿Cómo delante? ¿Elante del corazón? Sí, es broma, ¿verdad? Es que tenemos hoy el audio ahí un poquito. Sí, está el audio al poco. Voy arriba, ¿no? A ver. Ahora unos brotes... Unos brotes... Siempre suelo también ponerle cuando tengo una pequeña flor, es un toque fino, y el plato queda. A la hora de probarlo todo junto, pues tienes algo fresco, el sabor de la morcilla y el purgiente de maíz. Entonces juega muy bien. Muy bien. Una baja temperatura, entonces se puede mantener siempre y regenerar al momento. Entonces no hay necesidad de mucha cosa a la hora del emplatado. Súper rápido, porque la salsa la tengo siempre envasada con la carrellera y porcionada. Algo importante que quería compartiros es que... Sabéis que la carrellera de ternera es mucho más grande, ¿no? Entonces lo que yo suelo hacer es que le doy forma cuadrada y todos los recortes que quedan, luego los troceo en cubitos, y con esto luego me hago un arroz, un arroz caldoso, y queda brutal. Porque usamos la misma salsa, entonces lo único que tienes preparado es un guiso que ya se ha hecho previamente, un guiso de toda la vida, se mantiene calzado del vacío, y se hace al momento. Entonces es otra forma de aprovechar los residuos de la carrellera, en caso de que no queráis poner una completa. Entonces, esta la solemos servir con una crema de sanado. Como aquí nos dijeron que no tenían guarniciones, bueno, guarniciones que no fuese patata, pues esta le pegamos bien a la carrellera. Y además es un tipo de sorpresa, ¿por qué? Porque la ponemos aquí en la base del plato, no mucho, ponemos la carrellera, y... Entonces, ponemos la crema de zanahoria, la carrellera, y la salsa que hemos elaborado, que es una reducción, sencillamente es una reducción. No suelo usar ningún espesante, sino la reducción. Al cubrirla, pues se cubre la crema de zanahoria, entonces cuando la persona empieza a comer, por la temperatura con la que ya ha sido cocida, pues la textura es brutal. Y, al meter la cuchara, pues te encuentras que cuando la ves, dices, bueno, ¿dónde está mi guarnición? Como mis clientes son un poco especiales, yo suelo decir, sí, son ingleses, entonces lo que suelo siempre es poner un platito aparte de vegetales cocidos o un poco más, verdurita y poco más. Pero sí que es cierto que las sorpresas se las llevan cuando encuentran abajo la textura de la zanahoria y combina súper bien. La llamamos carrellera del estilo tailandés, ¿por qué? Porque la terminamos siempre con un poco de menta picada, de cacahuetes. No lo hemos hecho ahora, pero siempre arriba le hago una espuma de coco, entonces en contraste arriba es blanco. Una espuma de coco, unos cuantos brotes, cacahuetes y le pongo tres, cuatro hojitas de menta. Un espectáculo. Bueno, y esto lo servimos así, pues con un platico chulito helado, con una cabecita de brócoli, un tomate pasado por vapor y una cabecita de brócoli. Entonces complementa lo que no me gusta poner en el plato todo. Pero bueno, esto os digo, por lo que ellos así me lo exigen, ¿no? Pero este plato no necesitaría nada más, ¿vale? Muchas gracias. Este es otro. Y bueno, y muy importante, los recortes, pues nos vienen súper bien porque el arroz que se hace con los recortes queda muy, muy rico. ¿Me han quitado eso? Sí. Y bueno, aquí... Vamos a presentar la última. Sí. Aquí hemos querido simplemente emplatar, o bueno, emplatar a nosotros en el restaurante. Ay, qué hombre. Qué hombre. ¿Qué plato vamos a presentar ahora? El risotto de setas con los lardones de gréico. Pues es mi opinión y la quiero compartir con ustedes, ¿no? Muchas veces tenemos platos sencillos y cosas que decimos, bueno, es que es un risotto y ya está. O es un arroz y ya. Solamente con darle un poco más a la presentación, primero le sube un poco como el nivel al plato. Nos dice mucho más. Y aparte de eso, el cliente cuando va a nuestro restaurante quiere una experiencia. Y con algo tan sencillo, como una campana de humo, ¿vale? Que sí, que a veces es un follo a mí más en verano. Pero a veces vale la pena. Vale la pena cuando el cliente se sienta y dice, wow. Porque claro, cuando te sientas todo este aroma viene y es darle simplemente un plus a un plato. Como Javi con el pulpo, ¿no? Como Javi con el pulpo. Otra cosa que es muy sencilla, ¿no? Trabajar los aros. No nos quita mucho tiempo y sí le da muchísima altura al plato y elegancia. Yo suelo poner un poco, a la hora de suelo hacerle poner mucha menos sal. Porque, bueno, quizás es un error, bueno, me gusta mucho terminar con la sal negra. Y más ahora que estamos con el abrazador y las carnes. Porque les da un toque como de brasa, como de... Entonces para mí la sal negra es... Sí, es algo psicológico. Pero, por ejemplo, todas las parrilleras que yo sirvo y las carnes, siempre las termino con sal negra. Entonces, sí, es otro toque. ¿Vale? ¿Y el ahumador para que lo vea? Seguramente que haya gente que no lo conozca. También suelo ponerle una cajita. Cuando no uso el ahumador en verano, lo que hago es que hago una teja de parmesano y se la pongo aquí. Al momento de hundirla, la pongo en un rodillo, entonces tomo una forma culpada. Y la pongo así. Entonces queda como... Sí, sí, sí. Entonces se ve muy bien. Y claro, nos quita tiempo en verano. Le he puesto gas al menchero también para que no... Ya no podemos fallar. Ya no. Se lo hizo, hermano. Ya la suena. ¡Ole! Tomamos esto con una discoteca en un momento. Vale, esto son dos segundos. Ya está. La idea es... Se saca a mesa, ¿vale? Se presenta de esta manera. Y el camarero, pues obviamente, se presenta en la mesa. Y pues esto genera un espectáculo y ya solamente con el aroma que te viene, pues... Ya lo tienes. ¡Aplausos! 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 Gracias.